Si te gustaría integrar WhatsApp a tu sitio web en WordPress, quédate conmigo hasta el final de este video. Hola y bienvenido a este tutorial. Mi nombre es Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo vas a instalar el plugin que te voy a recomendar y de una manera muy sencilla lo vamos a configurar y en unos minutos tendrás integrado WhatsApp en tu sitio web. Para esto vamos a ingresar a nuestro sitio web y nos vamos a ir a la pestañita de plugins. Vamos a añadir un nuevo plugin. El plugin se llama Join.chat. Simplemente lo escribes aquí. Join.chat y te va a salir este icono. Cuando veas este icono anaranjado o verde, simplemente le das clic a instalar ahora. Una vez instalado le vamos a dar clic a activar. Una vez activado nos vamos a venir aquí a configuraciones ajustes y vamos a buscar el que dice Join.chat. Le damos clic y vamos a empezar a configurarlo. Primero eliges el prefijo de país. En mi caso viene por defecto el de Estados Unidos. Solamente me toca agregar el número de teléfono. El siguiente paso es elegir el mensaje predeterminado. Puedes utilizar estas variantes. Por ejemplo, hola, te escribo desde y si escribes esta variante site o url, a ti te va a aparecer la página desde la cual ellos activaron o hicieron clic a ese botón. Tu sitio web tiene varias páginas. Supongamos que tienes, no sé, seis páginas de servicios. Bueno, si en uno de los servicios ellos activaron ese icono, le dieron clic para poder hablar contigo, aquí se va a poner por defecto desde qué página. De esa manera tú vas a poder saber, pues, más o menos en qué está la persona interesada. Hola, te escribo desde. Quiero más información. La siguiente opción es elegir en qué posición lo queremos. Si a la derecha o a la izquierda, la voy a dejar por defecto. En la imagen, puedes seleccionar y subir otra imagen o dejar esa por defecto. Aquí en el tooltip es un texto que le aparece a un lado del ícono. Aparece tres segundos. Una vez de que abren el sitio web, a los tres segundos aparece ese texto y después se elimina. Yo ya aquí escribí este texto. Haz clic y hablamos. También puedes elegir si solo quieres que aparezca en los sitios móviles o que también funcione en una computadora. También tienes la opción de elegir que se abra una ventana, un cajetín verde. En este momento no lo voy a activar. Voy a dejar estas opciones hasta aquí. Solamente las que mencioné. Escribes el número. Escribes el mensaje que quieres que te llegue a ti. Elige si lo quieres a la derecha o a la izquierda. El ícono, este texto. Esto de los segundos, déjalo así por defecto. Y le vamos a dar clic a guardar cambios. Y vamos a ir a ver cómo se ve. Bueno, aquí ya se guardaron los cambios. Voy a ir a abrir una ventana en incógnito. Y vamos a ir a mi sitio web para que veas cómo se ve. Bien. Aquí vemos que ya aparece y en cualquier momento va a aparecer el texto que dice haz clic y hablamos. Si yo le doy clic, me va a enviar directamente, ya sea desde el celular o desde una computadora, me va a enviar a que abra en el WhatsApp web. Aquí me aparece el mensaje que yo escribí por defecto. Hola, te escribo desde emasaldiana.com, que en este caso es mi página principal. Quiero más información. Si esta persona me hubiese escrito desde una página de mis servicios, aquí me hubiera aparecido la URL completa con el nombre del servicio. Bueno, esta ya está funcionando. Ahora vamos a regresar y vamos a editar la otra opción que te mencioné. Tienes otra opción. Aquí tú puedes escribir una llamada a la acción. Por ejemplo, hola. Quiero más información de tus servicios. Aquí también puedes utilizar estas variantes desde la URL. Puedes elegir qué texto quieres que tenga el botón. Yo lo voy a dejar por defecto. El color del tema, incluso no tiene que ser verde. Lo puedes, por ejemplo, poner en azul a modo de ejemplo. Si quieres el modo oscuro, sí o no, o que lo detecte. Y le das clic a guardar. No tienes que hacer otros cambios. Y vamos a ir nuevamente al sitio web para que veas esta segunda opción. Y esta segunda opción se va a ver de esta manera. Nos vuelve a aparecer el ícono. Nos aparece el texto. Pero si nosotros le damos clic, aparece esta cajita. Ahora, ya al poner esta cajita, viene el mensaje de esta manera. Y aparece, no sé, aparenta que ya estamos casi hablando a un solo clic de hablar. Tiene el enlace aquí con, para que otras personas también lo puedan instalar. La marca de agua. Y aquí viene el texto que elegimos, abrir chat. Puedes cambiarlo y hacerle, haz clic aquí o envía tu mensaje. Le vamos a dar clic a abrir chat. Y nos va a enviar otra vez hasta a WhatsApp web. Si estuviera en un celular, también funciona. Vamos a darle clic a cancelar porque quiero mostrarte si lo hago desde una página de servicios. Y te decía que esto te sirve como para saber desde dónde te están escribiendo. Mira, aquí puedes ver que ya viene servicios para profesionales. Quiere decir que la persona me envió este mensaje desde esa página. Ok. De esta manera tú puedes detectar desde qué página viene. Y como ves, bueno, esta es la manera más simple de configurar tu WhatsApp en el sitio web. Elige si quieres que aparezca este cajetín con tus colores de marca, si así quieres. O si no lo quieres utilizar, simplemente elimina este mensaje. Le das clic a guardar tu cambio. Una vez que se guarda, vuelves a ir a una ventana de incógnito. Vuelves a hacer la prueba de que todo esto está funcionando bien. Aparece el icono. El texto. Le doy clic y me envía directamente. No va a tener esa caja azul que había configurado antes. Como ves, es muy fácil integrar WhatsApp a tu sitio web en WordPress con un plugin y configurándolo de una manera tan sencilla como escribir tu número de WhatsApp, el mensaje que quieres recibir y listo. Si te gustó este tutorial y fue de ayuda para ti, déjame un comentario, ayúdame a compartirlo con tus amigos y sobre todo te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanilla para recibir notificaciones en cuanto tenga nuevo contenido en mi canal. Nos vemos en el siguiente video.